Prendí la radio Y yo me muero Por la galena Los escucho entrar Que me reviento Contra golpea, que bonito es el fútbol, que magnífico duelo Barça-Madrid Ahora total, Cristiano Gol, 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 gol Mira, mira como lo escogieron Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Del Madrid Cristiano, Cristiano Cristiano Ronaldo Eso sobraba ya, eh Lo adelantable Perdón, perdón En un impresionante toma y daca En un impresionante cara a cara En un rechace En una salida de Isco En un balón adelantado En un carrerón de Cristiano Ronaldo Gana el interior del área Y descerraja un disparo Extraordinario Colosal Magistral A la cruceta Gol, colosal De Terminator Silencia el Camp Nou Al dragónazo blanco El Madrid toma el Camp Nou Barça-1 Real Madrid Enorme Cristiano Gol Para Neymar, 49 y medio Épico, épico, épico Neymar en la frontal Levanta la bola Gol 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 Vamos a ver Gol 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 Sir y Roberto Me puedo morir Me puedo morir Me puedo morir Me puedo morir ¡Jerí Roberto! ¡Jerí Roberto! ¡Es uno! ¡Es uno! ¡Me duele la rabia! ¡Me muero! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡No me discutan más otro resultado! ¡Impresionante! ¡Gol! ¡Que nos trae Petelén Punto Es, Alfredo! ¡Es lo que tiene el fútbol! ¡Grandezza total de un equipo que creyó! ¡La pelota al área! ¡Metió la puntera! ¡Metió el corazón de todo el Barça! Por Europa, por la Champions Por la leyenda ¡Qué gol, qué gol! ¡Segy y Roberto! ¡Cómo te queremos! Histórico, legendario No habrán visto nada en su vida igual ¡Marcha 6! ¡Marcha 6! ¡Marcha 6! ¡Beseje 1! ¡Son leyenda! Prendí la radio Como en un ritual Pagano, misterioso y futbolero Crucé los dedos Una vez más Por los colores de mi amor Entró mi cuadro Hoy salió a matar Explotando y yo me muero Por la galena Los escucho entrar Que me reviente el corazón Estoy ahí Ya sé que no Pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio Me lo cuenta Remostra en cada gol Una cometa Ya sé que no Pero yo estoy ahí Tres los pretiles De la soledad O los barrotes fríos De la sed Ah, vale, vale Mira, mira Cristiano ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Hay que mambrarlo, Paco! ¡Hay que cambiarlo, González! ¿Dónde están los que decían que el bicho… ¿Dónde están los que decían que el bicho no valía? ¡Gol, gol, gol, gol! ¡De ¡ay, mi padre, el bicho! ¡Gol de Cristiano Ronaldo! La pusieron desde la izquierda. ¡Había que cambiarlo! ¡Hay que apostar por el coleta! ¡El que costó 100 millones de pagos! ¡Este es Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo lleva un mes que no marca! ¡Ay, pobrecito! ¡Cristiano Ronaldo lleva un mes que no marca! ¡No está para esto! ¡Toma uno, toma dos! ¡Cristiano Ronaldo marca el segundo del Madrid! ¡Y esto todavía no ha acabado! ¡Marcó el bicho! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Real Madrid 2! ¡Bayern! Carvajal la pone para James! ¡Jamer centro el bicho! ¡Mira! ¡Oh, mira, mira! ¡El bicho! ¡Y gol! ¡Ahí estamos! ¡Dios! ¡El bicho! ¡Y de Cristiano Ronaldo! ¡Y gol! ¡Qué bien! ¡Dios! ¡Gol del bicho! ¡Y gol, 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 gol! ¡De cerde siete! ¡Gol del animal! ¡Gol del monstruo! ¡Gol del caníbal! ¡Gol del matador! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del bicho! ¡Gol del depredador! ¡Carvajal, jamel! ¡Y el bicho! ¡En busca de gol! ¡Remata de cabeza! ¡Se gira la grada! ¡Y va y dice! ¡Va por ti! ¡Peñaprica! ¡Va por ti! ¡Gol del Madrid! ¡Marcó Cristiano! ¡Y V1! ¡Real Madrid 1!